Bueno, retomamos nuestra agenda con la conferencia central del foro, la cual estará a cargo de la doctora Ilse, ella es socióloga alemana y doctora en Sociología del Desarrollo, directora del Instituto Paulo Freire de la Universidad Libre de Berlín. Les informamos que en el auditorio se encuentran estudiantes que les distribuirán unas tarjetas y recolectarán las preguntas que surjan por la conferencia. Estas preguntas serán analizadas y agrupadas para que alguna de ellas sean respondidas por la doctora Ilse. No olviden que ustedes pueden seguir este evento a través de las redes sociales arroba fcompartilcol, arroba fmafre, arroba colombiaoei y se une arroba palabra maestra. Doctora Ilse, bienvenida. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Para mí es una gran alegría de poder estar por segunda vez invitada por la Fundación Compatir. Porque gracias a todo el esfuerzo de la doctora Luisa, de Mary, de Gustavo, que siempre estuvieron al tanto para acompañarnos, realmente con los tantos voluntarios que colaboran con la Fundación. Uno siente que eso ya es un nuevo mundo, que se vive en esta Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias también por la OI, que sí me apoyó con todo lo que era ahora la logística y el financiamiento. Ustedes que ya estuvieron en mi ponencia en septiembre, ustedes se recuerdan que tenía en aquel momento dos réplicas de unas sillas de diálogo de la ciudad de Weimar, que era un diálogo entre el poeta Goethe y el poeta Hafiz de 1200, del Irán. Entonces, ellos dos me motivaron diciendo que para conocerse a sí mismo, uno tiene que conocer al otro. Y eso va a ser el lema también de esta ponencia. Traigo aquí esta vez no nada de Alemania, sino una bolsita de semillas, porque cuando terminamos los cursos en Berlín, de Cultura de Paz, siempre regalamos algunas semillas para que los expecarios siembran en sus países, después voy a hablar del programa, siembran estas semillas. Y como yo tengo esta suerte como fundadora o creadora de este currículum de Cultura de Paz, vengo muchas veces, tal vez cada dos años, cada tres años a Colombia para agradecer a los becarios y recibo los regalos muy emblemáticos colombianos. Por eso traigo aquí esta belleza que hicieron mujeres de marangue, mujeres viudas, que en medio de su tristeza y de su dolor decidieron crear estas bellezas de paja. Y también esta mochila para muchos de ustedes es muy familiar, es un regalo del grupo étnico NASA que están organizados en el Consejo Regional Indígena del Valle del Cauca, donde yo hace más de 40 años he comenzado a sentir realmente que Colombia necesita vivir la paz. Y por eso buscar a partir de lo que son opciones desde este país ha sido siempre mi búsqueda. Y traigo esta tela emblemática igual, porque cuando terminamos los cursos en Berlín, los becarios son como mariposas que regresan a sus países donde han habido guerras y como mariposas muy bellas y muy suaves, desde su trabajo cotidiano van a crear la paz. Por eso le presenta esta tela con las mariposas, los 150 becarios que pudieran pasar por este curso. También agradezco en especial a todas estas personas que podían apoyar a los becarios de Montes de María, Lilia y Edgardo, que recibieron hoy el premio, porque sin el apoyo de mucha gente de la región no hubieran podido crear la cultura de paz en su institución y en el Montes de María. Porque cuando yo llegué por primera vez a los Montes de María, en 2006, era todavía plena guerra. Ya habían asesinado a los dos rectores de la Escuela Normal Superior y cuando nosotros queríamos salir para ir a un pueblo vecino, la seguridad no nos permitía. Entonces, la rectora de la Universidad, de la Escuela Normal Superior, aprovechó mi visita para ofrecer una cena en la Plaza Central de San Juan y en esta cena, ella habló por primera vez del secuestro de los dos rectores anteriores. Por eso, Memoria Viva, cuando yo hace dos años regresé a Montes de María, la viuda del rector secuestrado y asesinado, ella me dijo, nunca pude pisar nuevamente esta escuela normal. Pero ahora que usted llega con toda esta esperanza de una paz, yo sí me atreví. Y ustedes ven cómo con sus hijos, ellos están recibiendo cartas de los estudiantes de la escuela normal. Yo siempre pude, cuando estuve allá, contribuir desde los temas que no son solamente de la paz en un sentido, como ya se dijo, abstracto, sino cómo muy concretamente podemos construir la paz, por ejemplo, a través de la inclusión. Y cómo es lo bello en recibir a amigos la fiesta. Los estudiantes crearon obras, marchando juntos entre las diferencias. Entonces, Montes de María es una escuela normal superior donde se vive esta paz desde la pedagogía activa. Y en las noches, con tertulias, uno también con las personas mayores habla de lo que tienen mucho miedo de hablar. Se necesita un entorno de escucha que hay que preparar y eso es el gran objetivo. Y también visitamos el Museo Regional de San Jacinto, también un ejemplo de paz único, porque realmente desde los jóvenes se creó este museo, con pieza por pieza discutido entre la población. Y al final viene una foto que ustedes ya ven, que es más familiar, porque Dilia nombró su hija, Ilse, Margarita. Entonces, yo siempre me siento padrina de esta familia. Eso es la Ilse. Bueno, después de esta introducción, también quiero presentarme un poquito, porque uno se va preguntando por qué una mujer de 70 años se moviliza todavía por América Latina. Eso tiene que ver con una biografía larga mía, porque en el movimiento estudiantil de los 68 no encontré realmente muchas opciones de un cambio social verdadero. era mucha lucha política y por eso decidí en 70 dirigirme a América Latina para juntos con América Latina encontrar otras opciones. Entonces, pero cuando llegué en 71 al Valle del Cauca, justo en este momento estaban arrasando los pueblos en un lado del Valle del Cauca, del río Cauca, para sembrar caña de azúcar. Y las personas desalojadas tenían que refugiarse al otro lado de la orilla. Y yo he vivido con ellos bastante tiempo porque me invitaron a apoyar la alfabetización y allí tomé este legado de estos pueblos arrasados, uno se llama Caracolí. Allí quiero, en mi trabajo de paz y memoria, educar mi trabajo. después, estuve en Chile en 71 porque en este momento Salvador Allende ganó las elecciones y pude aportar allí también en cómo pensar una sociedad más justa. pero cuando hubo el golpe de 73, recibir a los refugiados de los campos de concentración de Chile y darme cuenta cómo fueron silenciados por la violencia, eso me marcó muchísimo. Y el último punto, la dificultad del diálogo después de la unificación de las dos Alemanias. Eso, yo era catedrática de la universidad y recibía a los estudiantes y había como mucha dificultad desde el otro entender la visión para entender que uno también fue tan marcado por la visión occidental y el diálogo era casi imposible por muchos años. Por eso, con esta trayectoria, pienso que trabajar el tema de la paz tenía toda una consecuencia cuando la cooperación alemana en aquel momento se llamaba Invent, me invitó a crear para seis países un concepto de cultura de paz. Lo trabajamos con los países Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y México. Y entre 2009 hasta 2012 se preparó un curso de Be Learning. Entonces, ahora este curso de cultura de paz va a tener o ya tuvo el año pasado y ahora va a tener un nuevo curso en este año con participantes de Colombia. y los que participaron en este curso eran participantes de organizaciones de los derechos humanos, de organizaciones de género, de memoria histórica y funcionarios de los ministerios de educación. ahora quiero en mi ponencia que tiene dos partes, trabajar en la primera parte sobre los desafíos para crear una visión y práctica de la paz a partir del aula. Analizar de las oportunidades y limitaciones de una paz a partir de la institución escuela, repensar una educación superior que construye las coordinadas del conocimiento porque vemos muchas veces lo que se reproduce en las escuelas ya ha tenido su comienzo en la universidad. Y un tercer punto que va a ser lo que es el gran empeño a partir de ahora crear un acercamiento descolonial hacia una cultura de paz sostenible. Entonces, voy a hablar rápidamente de las oportunidades y limitaciones de la paz a partir de la institución escuela. Las escuelas no pueden ser analizadas como instituciones separadas del contexto al cual pertenecen de lo cultural, lo político, y lo socioeconómico. Las escuelas son sitios políticos involucrados en la construcción y control de discursos, significados y subjetividades. y las escuelas todas tienen un currículum oculto. Y este currículum oculto está presente conformando por la lengua oficial, las reglas escolares implícitas, las relaciones sociales en el salón de clase, la selección, exclusión y presentación del conocimiento escolar. Y por eso, Giroud dice, los valores del sentido común y las creencias que guían y estructuran las prácticas en el salón de clase no son universales a priori, sino que son construcciones sociales basadas en supuestos normativos y políticos específicos. Entonces, la escuela como es, es producto y por eso sí se puede cambiar. y a partir de 2000 hubo un cambio muy fundamental en la educación europea, pero también tiene su repercusión en los últimos 10 años y más en América Latina porque la OCTE formuló pruebas comparativas para el mundo entero. Hay más de 140 países que participan en la prueba comparativa con las mismas, con los mismos enfoques. Por eso, los sistemas educativos se han transformado profundamente, especialmente si yo hablo de mi propio país, el profesor ahora tiene miedo de los resultados de la prueba PISA y por eso ha perdido la conexión con sus alumnos. Los estándares vienen de una lógica normativa economicista y llevan a una educación reduccionista. pero la educación no es nada que solamente se imparte. La educación tiene siempre un telos, tiene siempre una visión y si ahora los profesores por tanta presión de rendimiento ya no construyen con sus alumnos, estamos en situaciones, especialmente puedo hablar de mi país, muy difícil porque la calidad educativa que ahora se focaliza en las asignaturas de matemática y lenguaje invisibilizan el papel fundamental del aprendizaje social, del arte, de la ética. en los escalofones se transforma la calidad educativa en cantidad. El concepto de calidad educativa es normativo y no refleja la diversidad de los estudiantes. Por eso, cuando este profesor dice para una selección justa todos deberán pasar por el mismo examen, por favor suban a este árbol ustedes se dan cuenta que si ahora por la prueba PISA estamos haciendo la prueba igual para un niño migrante que llegó el año pasado desde la guerra de Siria con el niño alemán. Entonces, esta prueba comparativa es más para avergonzar que para realmente dar un resultado sobre lo que este niño ha aprendido porque estos niños refugiados en nuestra comunidad escolar alemana en este momento nos traen una cultura de aprendizaje diferente, son más respetuosos que los niños alemanes, ellos traen una cultura de convivencia muy diferente y eso es lo que ellos aportan, no si en matemática o en lenguaje, ya entendieron todo muy bien porque el alemán no le permitió entender la prueba en matemática. Y eso pienso que ha llevado a que se desligó cada vez más la sabiduría de las respectivas culturas. Cada vez aumenta más la velocidad y se impide pensar profundamente. La escuela ya no es el lugar de clarificar los valores y conceptos para alcanzar más justicia social. Y tal vez puedo todavía agotar un poco esta idea de clarificar los valores. En América Latina se utiliza educar los valores. Pero para nosotros que hemos tenido esta historia tan difícil, nosotros educamos en valores, por ejemplo, en el tiempo de 1910, obediencia frente al emperador es el valor máximo. Y cuando nuestra generación se dio cuenta con esta obediencia, también mucha gente justificó que no eran resistentes contra los nazis. Nosotros decimos obediencia muy para abajo. entonces nosotros pensamos lo que es siempre importante en el diálogo crear el significado de lo que es un valor entre nosotros y que puede ser el valor que nos lleva ahora a construir la paz. Entonces, pensar más en cómo acordar, hacer participar en la clarificación de valores. Y aquí termino ya el primer desafío. Educación no significa solamente equidad, sino acceso a la justicia. Se habló esta mañana ya de este punto. Una universidad incluyente, una escuela incluyente, como este niño, sí pudo tener un boleto. pero no puede ver el campeonato. Entonces, tenemos que pensar mucho para crear el fundamento para mayor justicia para nuestros estudiantes o alumnas. El segundo desafío puede ser muy corto, pero sí pienso que estamos en este momento en la universidad y las universidades han educado a muchos que enseñan hoy en escuelas normales. Entonces, para nosotros es tan importante repensar la educación no solamente desde el cogito ergo sum. lo que pienso tiene importancia disminuyendo la importancia de las emociones o de las culturas. En la modernidad hay cada vez más una afirmación del sujeto, pero a la vez la negación del mismo. si vemos ahora en el tiempo digital cada vez más rápido que ya nuestros hijos no saben cómo participar. La filosofía moderna presenta un cogito orgulloso soberano capaz de darse la ley a sí misma y con esto implícitamente mata y niega al otro. Boaventura dos santos lo llama el genocidio epistémico porque si los valores que enseña la universidad con toda su lógica que viene desde la imposición colonial y junto con la iglesia se transformó en una instancia de orientación ideológica y política. La universidad fue y es un lugar de creación y representación del poder y lucha de las élites pero la universidad legitimiza el conocimiento desde la ratio del erocentrismo pero lucha paralelamente por recuperar lo propio. Entonces este desafío algunos catedráticos ya están tomando de no reproducir el conocimiento en blanco y negro sino como aquí en Colombia su gran profesor Fals Borda entre participación y reflexión crear el conocimiento. Y con esto ya termino esta segunda parte. Actualmente la educación superior se constituye en un ambiente competitivo y los criterios de sus logros no emanan desde la ciencia misma sino de su éxito en el mercado y su lugar en el escalafón. Tuvimos en Alemania la universidad autónoma pero ahora ya por tanta influencia desde la economía se crean cátedras que ya no son libres sino son cátedras de la industria. Entonces hay que realmente ver cómo el debate entre la universidad y la sociedad también puede rehacerse desde lo que es mi último punto. Cuando hablo del tercer desafío crear un acercamiento decolonial hacia una cultura de paz sostenible. Quiero hacerles algunas reflexiones y ojalá en la mesa vamos poder hablar de las prácticas. Entonces ahora sí les doy solamente algunas orientaciones respeto a las formas de conocimiento y cosmovisiones del otro. El otro representa el desafío para la crítica al aerocentrismo y se alimenta del diálogo entre lo propio y el exterior. El CRIC llama eso educación propia, derecho propio, comunicación propia. siempre en diálogo con el Ministerio de Educación el CRIC ha llevado este proceso para que lo que era la trayectoria desde la cosmovisión de los NASA no desapareciera como dice o aventura dos santos que no se haga un venocidio epistémico. El análisis de las repercusiones del poder colonial en los colonizadores y los colonizados y descripción del estatus quo después del fin del colonialismo y su reproducción. La búsqueda de nuevas fuentes de conocimiento que no se basan en el aerocentrismo y eso va a ser creo una gran tarea que tiene este movimiento por la paz en este país desde lo que es y son las culturas colombianas crear una paz sustentable y crear modelos de encuentro de los diferentes formas de conocimiento. Ustedes lo llaman buen vivir. no significa volver a sistemas puros o tradicionales sino crear condiciones para el encuentro con otras realidades y relaciones entre las sociedades y la naturaleza, entre diferentes conceptos de derecho y sus autoridades respectivos y entre el significado de la educación estatal y las educaciones propias. Voy a intentar una pequeña definición que se entiende por buen vivir. El desarrollo no es un proceso lineal de secuencias históricas que debe repetirse. La naturaleza es un sujeto de derecho. Las relaciones sociales no son meramente mercantilistas o materialistas sino que se constituyen en la clarificación de valores y implican también una dimensión espiritual. Se pone también la descolonialización del conocimiento y formas democráticas de toma de decisión. Estamos, creo, en la mayoría que estamos aquí, ya queremos elaborar una sociedad desde el buen vivir. Pero la pedagogía para alcanzar esto, esto sí nos falta y sería como un gran empeño, un gran desafío de este momento histórico de la paz en Colombia de crear estos nuevos enfoques pedagógicos. porque desde esta perspectiva se define comunidad de otra manera porque se amplificó por la dimensión no humana. A partir de ello se producen conceptos complementarios entre naturaleza y sociedad que tienen una conexión relacional y no una de exterioridad. Y Paulo Freire dice soy un ente integral y no una dicotomía. No tengo una parte esquemática irracionalista y otra parte desarticulada. No precisa que solamente deseo el mundo bonito. Existo con mi cuerpo entero sentimientos y pasión y también raciocinio. y por eso tan lejos en Berlín cuando recibimos a los pecarios para nosotros esto era como el legado de nuestra propia historia. El llamado post conflicto tiene todavía las marcas del conflicto. No se puede otorgar la paz se reconstruye en la medida en que nazca de nuevo la confianza entre las personas. No es el recuerdo de los hechos sino el darles sentido. En eso consiste el desafío. La humillación al igual que la violencia física dejaron marcas en la persona que se convierten en desconfianza, vergüenza y miedo y a lo largo en apatía política y pesimismo. En este sentido, la memoria no se manifiesta necesariamente en un espacio físico sino que se expresa en el cuerpo siendo el cuerpo el primer espacio de memoria. la vergüenza destruye los lazos entre las personas porque cuántas veces nosotros fuimos testigos de la violencia y no logramos disparar o decir que no. También tenemos vergüenza ajena cuando nuestros gobiernos en Alemania por ejemplo tardó años para que se recibieron a los refugiados de guerra y nosotros que tenemos esta propia historia de los refugiados judíos que no tenían acogida. Entonces pienso que esa vergüenza es algo que no se habla. Se silencia porque uno tiene vergüenza de la vergüenza pero es por allí que tenemos que hacer el esfuerzo. La vergüenza es una amenaza que viene de afuera silencia deja a la persona con miedo y a la larga la hace pesimista. Y por eso también tengo siempre el llamado de crear estos círculos para sí arriesgarse de hablar de sus vergüenzas porque todos los hemos sufrido todos lo hemos vivido y eso hace que uno a veces no tiene la valentía. Entonces empezar desde allí yo soy el propio ejemplo después de experiencias muy dolorosas y gracias a tener la escucha del movimiento de la mujer yo pude realmente liberarme y superar mis vergüenzas. Y ¿por qué también es tan importante trabajar la vergüenza? Porque se asume y se transforma como medio de autorepresión. es decir hacemos todo para que nadie nos recuerde por eso negamos por eso no queremos ver lo que pasó durante la guerra en mi vecindad pero así no vamos a construir la paz porque la paz no es una cosa de palabra sino es de querer convivir en alegría y realmente haber sentido este momento de superar el miedo y decir su palabra que alegría por eso la invitación es empezar desde el sujeto pero siempre también en el colectivo ya no me da el tiempo para hablar de los cuatro acercamientos de la paz que el instituto paulo freira ha desarrollado con los pasantes pero pienso que en la discusión que vamos a tener ustedes van a tener mucho tiempo en preguntar esto yo solamente quería porque las metodologías ustedes ya ven por las fotos son metodologías de escucha de mirarse de convivir todas estas metodologías las hemos trabajado y los pecarios los han transportado a Montes de María y quiero cerrar con ética memoria y narración porque pienso que este punto en este momento que todos tienen tanto miedo ustedes me hablaron ya ayer que los maestros no quieren trabajar la memoria tienen miedo entonces quiero desde la experiencia de Alemania posguerra y tengo que decir que eso costó 30 años para realmente hacer la reforma educativa pero en todo este proceso había esta gente que nos han dado el ejemplo como a partir de narrar ellos podían sobrevivir entonces la ética y la memoria tienen su razón de ser en el reconocimiento del otro en lo que pasó ética es responsabilidad el otro me concierne dice Levinas y Paulo Freire dice no hay una educación terminada si está haciendo porque al contar su historia el ser humano busca integrar lo que le ha pasado es una forma de allanar el desmembramiento o desarraigo de su existencia acercarse desde la mirada de la víctima implica también resignificar sus vidas sus valores sus relaciones sociales las madres de la plaza de mayo que perdieron a sus hijos secuestrados y asesinados ellos reconstruyendo la historia de sus hijos se hicieron estas madres con tanta dignidad luchando para un país diferente y con esto cierro en los momentos de privación máxima de libertad en los guetos el ser humano ha creado comunidad y arte escribir o leer en estas condiciones es construirse como persona y crear su propio testigo el testigo desde adentro escribieron para transcender la muerte y cito para cerrar el poeta de Vilna Sotskever él dice el significado de la creatividad en el gueto es muy complejo nadie nunca lo pudo explicar a fondo es algo como orar con una creencia total que alguien escuchará he pensado esto al escribir que la muerte no me pueda atrapar y no solamente yo pero todos que escribimos pensamos de la misma manera entonces yo con esto quiero cerrar deseándoles que se conecten cada uno con su creatividad para desde su vivencia transformar el silencio y el miedo en esta sociedad de amor y de mucha alegría que Colombia tanto representa en sus fiestas en su cultura pero no hay que olvidarse de las víctimas muchas gracias 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 gracias